La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 21 El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. Faguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás aetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. San Mateo 21 Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethphagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien nos dice algo, contestadle. El Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sion, He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, y la que iba detrás, Jesús aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los canadistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, ¡Oh, sana al hijo de David! Se enojaron, y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, Sí. ¿Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y se quedó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, ¡Nunca jamás nazca de ti fruto! Y al instante, la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, ¡Quítate y arrójate al mar! Será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, No lo sabemos. Entonces él les dijo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en mi villa. Respondiendo, él dijo, No quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo a él, dijo, Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, El primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la rodeó con una cerca. Cabó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero. Venid, matémosle, y apodrémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, Nunca leísteis en las Escrituras, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga, será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Génesis Capítulo cuarenta y uno Y aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían tras ellas del río, de fe a vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fe a vista y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Durmiose de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas, subían de una sola caña. Y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declaraste. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, Acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José. E hicieronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas, devoraban a las siete primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era un malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la hartura. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hemos de hallar otro hombre como éste, en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, Doblad la rodilla. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, Yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie, en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Tafnat Pahanea. Y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos siete años de Artura, a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés. Porque Dios, hijo, me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo, Efraín. Porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los siete años de la Artura, que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo cuarenta y dos Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclinaronse a él rostro por tierra. Y José como vio a sus hermanos conociólo. Mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, De la tierra de Canaán a comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles, Espías soy. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, No señor mío. Mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, como hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, No. A ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro, no parece. Y José les dijo, Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor aquí viniera. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, y hay verdad con vosotros, y si no, vive faraón que sois espías. Y juntolos en la cárcel por tres días. Y al tercer día dijo les José, Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros, id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, No os hablé yo y dije, No peguéis contra el mozo, ¿y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de él. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino, e hízose así con él. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, Mi dinero se me ha devuelto, y aún él lo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contaronle todo lo que les había acaecido diciendo, Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, Somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos, y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, Habéisme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, Harás morir a mis dos hijos, y no te lo volvieres. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros. Que su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura.